Bueno, en primer lugar, agradecerle a don Mario por la invitación, digamos, para participar en este evento. La verdad, todavía me queda la duda del por qué el horario de la exposición, digamos, debe ser por lo divertida de la charla o por la importancia de la problemática, pero bueno, eso lo dejamos ahí. Bien, bueno, para arrancar con la presentación, básicamente en la charla de esta se van a ver algunos aspectos vinculados a las características biológicas de este complejo de picudos y también algunas herramientas para su manejo. Ahí está. Bueno, hablamos de un complejo de picudo porque son tres las especies que causan daño en el cultivo de soja. La tienen ustedes ahí en la presentación. Tenemos Promecops sp, Rhizomatus subtiri y Eternatus subsignatus. Básicamente como característica común de estas tres especies es que se alimentan de leguminosa, básicamente la soja es su principal hospedero y tanto los adultos como larvas causan prejuicios en este cultivo. Tiene una fase de su ciclo que es la fase activa, la fase dañina, representada por los adultos y las larvas, que transcurre, digamos, cuando tenemos en las etapas de desarrollo del cultivo. Y una fase inactiva, digamos, que está dada por la ocurrencia de los estados invernantes que se dan básicamente durante el invierno en suelo y como mencioné anteriormente, es inactiva, digamos, no causa ningún tipo de daño. Cumple su ciclo de vida, su ciclo de vida es anual, digamos. En este caso, haciendo referencia a algo, esto en algún momento había escuchado a un colega, digamos, Obaldo Figueroa, en donde comparaba las malezas con los picudos. Yo voy a hacer la comparación al revés, digamos, en donde estos bichitos, digamos, una vez que tenemos problemas en el lote y seguimos con el monocultivo de soja, se van multiplicando y van acrecentando, digamos, por llamarlo así, el banco de semillas. Pasando a lo que es Promecops, básicamente fue detectado en el año 91, en el centro oeste de la provincia de Tucumán. En la actualidad se encuentra disperso en gran parte del área sojera del NOA. Tenemos que una aclaración, en este caso, es que las últimas campañas secas que se manifestaron en esta región han disminuido notoriamente la incidencia, digamos, de este tipo de picudo. Básicamente, el daño que ocasiona Promecops está dado en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, realiza una defoliación que la causan los adultos, que lo hace alrededor de los foliolos jóvenes y eso da lugar a un festoneado. Ese tipo de daño, digamos, esa reducción de área foliar en esas etapas iniciales, en algunos casos puede tener su repercusión en el cultivo, sobre todo cuando se dan condiciones de estrés, estrés hídrico y demás, que determina un retraso en el crecimiento. Pero básicamente este problema, digamos, ha sido en muchos casos subsanado por el empleo de una tecnología que es el uso de cura semilla. Pasando a lo que es Sternechu, Sternechu en el NOA se lo detecta en el año 90, básicamente en Tartagal, actualmente su distribución está en aquellas áreas sojeras que por lo general presentan un mayor régimen hídrico. Al igual que Promecops, este picudo con las últimas dos campañas, digamos, seca, ha bajado notoriamente su incidencia, digamos, como también el área en el cual estaba presente. Vamos a pasar a algunos aspectos biológicos de Sternechus. Básicamente un aspecto muy importante a destacar es la dinámica de emergencia de estos adultos del suelo. Esa dinámica de emergencia es un proceso que se ve favorecido por una cuestión térmica, digamos, o sea, cuando ya comienzan a aumentar las temperaturas y demás, y a esto le acompañamos, digamos, la cuestión de lluvia, comienza ese proceso de emergencia. Y se da impulso o camada a través del tiempo, digamos, y siempre vinculado, digamos, con la ocurrencia de precipitación. Ustedes pueden ver ahí en ese gráfico, en donde realizamos esta evaluación, digamos, de esta parte del ciclo de vida durante tres campañas, en dos zonas productoras de la provincia de Tucumán, y un poco lo que pueden ver acá, digamos, que la emergencia comienza a fines de noviembre, principios de diciembre, y se extiende hasta prácticamente finales, digamos, de febrero. O sea, tenemos una emergencia de este picudo de 75 a 90 días, pero lo importante es que los pulsos mayores o más fuertes de este picudo se concentran, digamos, en la segunda quincena de diciembre y hasta finales, digamos, de enero, que coincide con la época en la cual estamos implantando el cultivo y el mismo está desarrollando sus primeras etapas de desarrollo, que es la etapa crítica del cultivo hacia esta plaga. Los daños. Los daños del adulto básicamente están dados por el raspado de tallo. Ustedes los tienen acá. Ese raspado de silachado que realizan los adultos para alimentarse puede causar la muerte de las plantas cuando la soja está en sus primeras etapas de desarrollo. Ya pasando a etapas vegetativas más avanzadas, comienza el daño causado por la larva. En este caso, la hembra realiza un anillo alrededor, digamos, de tallo y ramas, que es un desilachado circular, en donde coloca el huevo. De ahí nacen las larvas y esas larvas se introducen en el interior de estos tejidos y dan lugar a la formación de lo que se conoce por ahí como agalla, que es esto que tienen acá, que puede ir o no acompañado de raíz adventicia. Evaluaciones realizadas, digamos, por nosotros durante algunas campañas, hemos obtenido que ya a partir de un 25% de plantas con este tipo de síntomas, digamos, en tallo principal, hay reducciones de rendimientos que son superiores al 20%. Acá tienen unos cuadritos, digamos, para ejemplificar la importancia de esta plaga. Estos son ensayos que realizamos inoculando estas cantidades de picudos que ustedes tienen acá por metro cuadrado, en este caso, en el estado fenólogo B5. Y los dejamos actuar durante un periodo de 7 días. Y ustedes pueden ver, digamos, como con niveles muy bajos de la plaga de un picudo por metro cuadrado, ya tenemos reducciones del rinde, del orden del 12 al 16, digamos, por ciento. Ahí tienen los niveles de planta dañada y plantas perdidas. Y esa situación se agrava más cuando el nivel de la plaga es mucho más alto. Pueden ver ahí los niveles de reducción de rendimiento con cuatro picudos por metro cuadrado. Es un B5. En un B7 también tenemos, digamos, reducciones del rinde a partir de un picudo. Pueden ver que son menores en comparación, digamos, al estado fenólogo B5, pero son significativas. Y esos niveles de daño se van incrementando. A medida que incrementamos, se incrementa el nivel de la plaga. Pasamos al otro picudo, que es el rizomato subtilis, que se lo observó en la campaña 2005-2006, básicamente en este sector de la provincia de Santiago del Estero, la zona de La Fragua, en lo que es el noroeste de Santiago del Estero. Nosotros, digamos, de la detección de la plaga, comenzamos a hacer monitoreos en otras áreas sojeras del NOA. Y en la actualidad tienen toda esta área en donde se encuentra la plaga. Como pueden ver, digamos, es la mayor parte del área de soja del NOA. Obviamente que, en general, los mayores problemas por estas plagas se encuentran concentrados, digamos, en este foco. Su ciclo de vida, tenemos que estar representados por los adultos. Los adultos comienzan a emerger, igual que en este hernecho, comienzan a emerger, digamos, desde el fin de noviembre, diciembre, y su emergencia es bastante prolongada en el tiempo. Llegamos a tener emergencia hasta el mes de mayo. Cuando la soja llega al estado fenológico R5, o sea, comienza a llenar grano, ya estos picudos comienzan a dejar su descendencia. Tienen acá los huevos en el interior de vainas. De esos huevos nacen las larvas, que las larvas se alimentan de los granos. Y esas larvas, una vez que completan su ciclo, se arrojan al suelo para pasar, digamos, como larvas hibernantes. Y después, con el aumento de la temperatura, esa larva sufre una transformación, da lugar a la pupa, que generalmente en esta época, digamos, si vamos y hacemos monitoreo del suelo, lo que vamos a encontrar va a ser pupa y desencadena de nuevo el ciclo con la nueva emergencia de adulto. Una generación por año. Acá está lo que les comentaba anteriormente, la dinámica de emergencia, este picudo, que es muy prolongada en el tiempo. Ustedes pueden ver acá, en la línea roja, está la dinámica de emergencia. En lo azul son las lluvias para esa campaña. Estas son evaluaciones que realizamos en Rosario de la Frontera, en Salta. Pueden ver que en esta campaña arrancó acá a fines de noviembre, diciembre, y llegamos a tener emergencia hasta finales, digamos, del mes de mayo. Esto fue lo que la fase de desarrollo del cultivo sembrado en el lote este, en donde hicimos este tipo de evaluación. Y pueden ver que la plaga se encuentra desde antes que se siembre el cultivo, y llega a estar presente hasta después de su respectiva cosecha. Más de 150 días de emergencia. En la última campaña, 2012-2013, pueden ver, digamos, cómo los picos de emergencia, este picudo, ya que esta última campaña fue bastante complicada desde la cuestión lluvia, pueden ver cómo los picos de emergencia, este picudo, acompañaron, se reflejaron muy bien, digamos, por la ocurrencia de las lluvias. También acá arrancamos a final de noviembre, principio de diciembre, y este proceso se extendió también hasta finales de mayo. Tienen nuevamente, digamos, que la plaga estuvo desde antes que esté el cultivo en el lote, hasta después de su cosecha. Y también tuvimos un periodo de más de 150 días. Los daños que ocasiona esta plaga, como dijimos, está durante todo el ciclo del cultivo. En etapa vegetativa, básicamente el daño está dado por los adultos, los cuales se alimentan de brotes, en el caso de plantas, digamos, en su primera etapa de desarrollo, ese daño que ocasiona el brote o en cotiledones puede llegar a causar la muerte de la planta, como lo ven acá. Ya en etapas vegetativas un poco más avanzada, el daño este que ven ustedes acá en brotes terminales determina una pérdida o una reducción de altura de planta y la modificación de su estructura. Pueden ver muerte de brote terminal y la plantita acá del nudo de los cotiledones está comenzando, digamos, a ramificar. Estos son algunos ensayos realizados en la localidad de Rosario de la Frontera, en una zona, digamos, de alta incidencia de la plaga, en donde pueden ver acá un testigo, en donde no se realizaron aplicaciones para este picudo, pero sí se partió de una insecticida cura semilla, con respecto a una situación de control total, digamos, en donde usamos cura semilla y a su vez aplicamos, digamos, y pueden ver la diferencia, digamos, de altura en uno y otro tratamiento por el daño ese que mostraba en brotes terminales o apicales. Estos son una variedad de grupo 5, una variedad de grupo 8. Ahora vamos a la etapa reproductiva, el cultivo, en donde ya tenemos un daño al adulto y a su vez un daño propio de la larva. Básicamente cuando la soja llega a la etapa reproductiva de llenado de grano, las hembras realizan una perforación en la vaina y en cuyo interior colocan, digamos, los huevos. Tienen ahí el huevo que lo coloca, digamos, próximo al grano. De esa postura de huevo, en evaluaciones realizadas, las encontramos desde el momento en el cual la vaina comienza a llenar grano hasta incluso etapas de cosecha. Esto en situaciones, digamos, de muy alta incidencia de la plaga. Es común encontrar en R8 algún que otro huevo en el interior de vaina. Las larvas, las larvas se alimentan, digamos, del grano. Son larvas, digamos, en forma de C, ápodas, o sea, no tienen pata. Pueden ver ahí el aparato, la cabeza, digamos, que viene clorozada y con un aparato bucal fuerte, digamos. Incluso es muy común, digamos, ya en granos, en condiciones de ser cosechados, encontrar larvas consumiendo, digamos, ese tipo, digamos, de grano. Tienen los daños. Esto es un daño causado, digamos, por el adulto sobre el grano, producto de la alimentación, digamos. Y acá tienen ya daño de larva. Como pueden ver, puede ser consumo parcial del grano hasta consumo, digamos, total. Esa larva, una vez que ha completado su ciclo en el interior de esa vaina, produce una perforación en la misma y se arroja, digamos, al suelo para pasar como larva invernante, pupa y desencadenar a adultos para la próxima campaña. Se reinicia el ciclo. Tienen acá algunos resultados sobre la importancia o el impacto que tienen los daños tanto directos como indirectos. Esta plaga, cuando hablo de daños indirectos, hago referencia a que este picudo, cuando daña la vaina, causa una perforación. Esa perforación constituye vía de entrada de agua y patógenos que afectan la calidad, notoriamente, digamos, de los granos que están en el interior de esa vaina. O sea, esto es la suma de daños directos más indirectos. Esto también es un ensayo realizado en Rosario de la Frontera. Se trabajó con distintas variedades. En este caso, vamos a mostrar datos de una variedad de grupo 5 y una variedad de grupo 8, en donde tienen que cada una de esas variedades fue sometida a estos tres tratamientos. Un control total tratando de que la plaga no incida, que se lo logró, digamos, a partir de 11 aplicaciones de insecticidas más el insecticida cura semilla. Un control convencional en donde se hace un manejo en función del monitoreo de la plaga, en donde se realizaron 5 aplicaciones de insecticidas para el control de este picudo y un testigo que solamente tenía el insecticida cura semilla para permitir implantación. Y pueden ver ahí las pérdidas de rinde, digamos, que tenemos, digamos, en el caso de no controlar plagas. Próxima al 90% para el caso de esta variedad y próxima al 70% en el caso de este tipo de variedad. O sea, es una plaga, digamos, de alto impacto. Además, estas situaciones, digamos, de mucha pérdida de rinde determinan también que la población de este picudo para el año siguiente sea muy elevada. Acá tenemos resultados de unos ensayos realizados en la campaña pasada, básicamente donde se evaluó cuál era el momento más crítico del cultivo hacia el ataque de la plaga. Y un poco se puede ver, digamos, que en la etapa esta de llenado de grano R5, R6, es la etapa más crítica en donde la pérdida de rendimiento con respecto a una situación de control total es significativa. Y bueno, pueden ver acá la situación del testigo en donde no se realiza el control, en donde las pérdidas, digamos, son próximas al 80%. Esto eran las fotos de algunos de los ensayos. Digamos, las parcelitas estas verdes corresponden a las parcelas testigo. O sea, esto todo es hoja sembrada en la misma fecha, en la misma variedad y demás. La diferencia de esta parcela con esta que está acá es que en esta no tratamos a la plaga y en esta sí. Es la única diferencia, digamos. Y esto, un poco lo que se puede ver en esas parcelas testigo, que bien lo comentó, digamos, la doctora Claudia Vega, en este caso, las plantas tienen vaina, pero como pueden ver, grano, no hay nada, digamos. O sea, todas estas vainas están dañadas, por lo tanto hay una modificación de la relación a esta fuente de destino, y por lo tanto son sojas que no terminan de entregarse nunca, digamos. Se mantienen verdes hasta que vienen las heladas. Una imagen, digamos, de un control total con los granos normales y una imagen de un testigo en donde tenemos acá daño de larva más el efecto indirecto por los patógenos sobre semillas. Otro cultivo que es importante para la región en el tema del poroto, que es también un cultivo atacado por esta plaga, sobre todo, digamos, el impacto que ocasiona el rhizomatus es importante en etapas vegetativas, porque el poroto de por sí, digamos, no tiene esa capacidad de compensación que tiene la soja, por lo tanto los daños de este bichito en los brotes y demás pueden determinar una reducción importante de la altura de planta de poroto y en muchos casos pérdidas de planta. También se han visto ataques, digamos, en vaina, tienen una vaina dañada con la presencia de huevo y larva, pero este tipo, digamos, de daño es de mucha menor magnitud, como ya lo voy a mostrar, con respecto, digamos, al de soja. Alternativa de manejo, básicamente vamos a hablar de monitoreo, de herramientas químicas y de prácticas culturales. En lo que hace monitoreo, vamos a hacer este pie en lo que es monitoreo de adulto, tenemos básicamente el sistema de monitoreo empleado comúnmente en el cultivo de soja, el uso del paño, ya sea vertical u horizontal, que en el caso de este picudo de esternetius, es poco efectivo porque este se aferra, digamos, a la planta o bien se encuentra, digamos, en el suelo, por lo tanto es muy conveniente en el caso de este picudo, en el lugar donde yo voy a poner el paño, digamos, para monitorear, hacer una revisión de plantas para ver el tema de daño de este picudo. En el caso del rizomatus, es un método, digamos, que se puede emplear, un poco algunas evaluaciones que estuvimos haciendo en las últimas campañas, demostraron que el uso del paño vertical permite estimar más o menos entre un 50, un 60% de lo que en realidad yo tengo, digamos, en el lugar donde he muestreado. Esto se debe a que es un bichito que una vez que nosotros vamos, colocamos el paño, hay una parte que se larga en el suelo y después también hay una parte de la población de que por sí, digamos, ya está en el suelo, digamos, y no lo terminamos de recolectar con este tipo de monitoreo. Otra alternativa, el monitoreo del suelo, que se lo puede hacer una vez, digamos, pasada la campaña, que consiste en buscar la línea de soja y con la ayuda de una asada se va raspando, digamos, este sector comprendido de la línea de soja, se va raspando y se va haciendo un recuento de la cantidad de larvas, digamos, o pupas que encuentran de estos picudos. Básicamente, tenemos acá que iría la línea de soja y serían unos 15 centímetros a ambos lados de la línea, digamos, el sector recomendado para monitorear que es ahí donde se encuentra, como son larvas ápodas, no se desplaza cuando caen al suelo, por lo tanto empupan ahí en la proximidad de la línea de soja. Esto puede servir, digamos, como para saber o conocer el nivel de plaga que yo voy a tener si voy a hacer soja el año siguiente sobre este lote. Y de esa forma poder delinear alguna alternativa para su manejo. Pasando a las herramientas químicas, bueno, básicamente vamos a hablar del tema cura semilla. Esto para el caso de Rizomatus, pueden ver en las barras verdes están los porcentajes de plantas dañadas, estos son días después de siembra, en el caso del testigo, y después las barras, los otros colores distintos al verde representan distintos insecticidas cura semilla. Un poco, digamos, se puede ver acá lo valioso del uso de esta herramienta, que permite, digamos, una protección inicial, digamos, de esta plaga. Esa protección inicial, su periodo, va a estar vinculado mucho con el nivel de incidencia que tenga yo de la plaga. Esto es una situación, digamos, de incidencia de moderada alta, y pueden ver que tenemos una protección más o menos aceptable, que estaría comprendida hasta 20 días después de siembra. Ya de ahí, ya se disparan, digamos, los valores en los insecticidas. Tienen fotos, digamos, en el caso del ensayo este que les mostraba, de Rizomatus, es un testigo sin cura semilla, 33 días después de siembra, y esto es uno de los tratamientos con insecticida cura semilla después de, 33 días después de siembra. Este, el tema de insecticidas foliares, básicamente le vamos a mostrar información acá de algunos ensayos en donde nosotros trabajamos en condiciones, por llamarlo así, semicontroladas, en donde armamos jaula, colocamos una determinada cantidad de picudo, realizamos la aplicación, y después generalmente de esta evaluación de los 7, 6 días en algunos ensayos, volvemos a realizar una nueva colocación de picudo simulando como una emergencia. Básicamente, un poco lo que se ve en los ensayos, que en línea general todos los picudos que estuvieron expuestos a la aplicación de todos estos insecticidas que están mencionados acá, fueron controlados, pueden ver ahí niveles de control superiores al 90% a los 7 días después de la aplicación, y ya cuando comenzamos a evaluar sobre aquellos picudos que no estuvieron expuestos a la aplicación de estos insecticidas, podemos ver que ya la eficacia de las alternativas cae notoriamente. Se observa en algunos casos, digamos, una eficacia cercana al 35-50%, que esa eficacia puede o no ayudar dependiendo del nivel de presión que tengamos de la plaga en el oeste. La misma situación en este ensayo, 7 días por aplicación, todas las alternativas con eficacia superior al 90%, sobre picudos, digamos, que han estado expuesto a la aplicación de estos productos, y ya acá, digamos, cuando trabajamos con situaciones de una nueva reinfestación de la plaga, ya tenemos algunas herramientas que sí manifiestan una cierta residualidad y otras no. Y lo mismo, digamos, para este ensayo. O sea, básicamente, digamos, la mayoría de los productos, básicamente hablando de productos de contacto, digamos, tienen un buen control sobre la plaga. El problema está dado por las nuevas camadas que vienen desde el suelo. Resumiendo un poco lo que es alternativa química, se puede destacar el uso, digamos, del cura semilla, del insecticida cura semilla como protección del cultivo en esas primeras etapas, favoreciendo, digamos, su desarrollo, tanto en cuanto a su estructura, digamos, como a su crecimiento en altura. Y la herramienta química del insecticida cura semilla tiene un periodo de protección que varía. Y esa variación está dada por la incidencia o los niveles que tenga yo en el lote. Digamos, si estoy ante situaciones de mucha presión de picudo, probablemente el periodo de protección aceptable del insecticida cura semilla sea bastante corto. Basado el efecto del cura semilla, recurrir, digamos, a los insecticidas foliares que constituyen una herramienta muy importante para continuar con el manejo de esta plaga. En este caso se debe tener muy presente aquellos aspectos que hacen a la exposición de la plaga, ya que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos productos actúan por contacto, por lo tanto, es importante tener que el producto tenga contacto con la plaga, por lo tanto, hay que tener aspectos como ser el momento óptimo en donde está más expuesto este picudo, aspectos vinculados a la calidad de aplicación. Y en muchos de estos productos tenemos que la continua emergencia de estos picudos del suelo determinan que la residualidad de los productos sea baja, digamos. Vamos a la parte de rotación, acá un ejemplo, digamos, nosotros tenemos en el caso de Rizomatus, básicamente Rizomatus utiliza, digamos, para reproducirse las vainas de la planta de soja. nosotros en algunos ensayos, digamos, en lotes con importante incidencia de la plaga, realizamos evaluaciones en donde determinamos que aproximadamente una planta nos daba 40 vainas, aproximadamente de esas 40 vainas había unas 26 larvas. Esto nos está indicando, digamos, que en esa situación, digamos, donde por ahí no se realizó manejo de la plaga, una planta al año siguiente, digamos, nos puede dar 23, picudos más, digamos, o sea, para que tengan en cuenta lo que hablaba anteriormente, digamos, del banco de semillas, por llamarlo así, de esta plaga. Entonces, la soja viene a ser el hospedero, digamos, que desencadena estos incrementos notables de la plaga. La continuidad del cultivo, digamos, a lo largo de los años en el mismo lote determina que esta plaga se torne complicada. Acá tenemos evaluaciones hechas en lotes comerciales, también acá en el sur de Salta, en Rosario de la Frontera, básicamente son cantidades de larvas o adultos que encontramos en los monitores de suelo, esto era un lote de soja que tenía soja en la campaña 2008-2009, cuando se cosechó la soja se hizo un monitoreo de suelo, esta era la cantidad de larvas por metro cuadrado, a la campaña siguiente fue nuevamente a soja, pueden ver cómo se incrementó la cantidad de larvas por metro cuadrado, o sea, son lotes manejados en donde se hizo manejo para la plaga, digamos, pero lo mismo tenemos incrementos de este picudo. Entonces, esta campaña en el año 2010-2011, este lote, se realizó este maíz y pueden ver cómo se redujo notablemente los niveles de forma invernante en suelo de este picudo y después se volvió a soja y volvió a manifestar, digamos, un incremento. Esto en el caso de un lote también en el sur de Salta, este es un lote, digamos, que en la campaña 2008-2009-2010 fue abandonado, digamos, por la magnitud de los daños y ustedes pueden ver los niveles de larvas que teníamos en ese lote, 360 larvas por metro cuadrado. Ese lote fue a maíz en la campaña siguiente y pueden ver la marcada reducción del número de formas invernantes de picudo y fue a soja y manifestó, digamos, un nuevo incremento. Estos son algunos ensayos en donde nosotros evaluamos los principales cultivos estivales para nuestra región, tienen soja, maíz y poroto frente al comportamiento de esta plaga. Acá tienen situaciones de comparación de soja y poroto en cuanto a vainas dañadas y vainas con huevo y o larvas. Pueden ver que la soja, digamos, tiene valores superiores al 90%. Estas son sojas, digamos, en donde no se realizó tratamiento de insecticidas para el control de la plaga. Con respecto al poroto, en donde no se aplicó para el control de esta plaga, pueden ver, digamos, la diferencia de daño en uno y otro cultivo. Y acá tienen los valores de vainas con huevos, digamos, o larvas en uno y otro. Pueden ver que la soja representa un hópedero preferencial por parte de esta plaga. Y esto es del mismo ensayo, pero ya la evaluación es del suelo. Pueden ver los niveles de larvas en la soja, en el poroto y en el maíz, digamos. Un poco resumiendo lo que es la parte de rotación, se puede decir, digamos, que la rotación con gramínea interrumpe el ciclo evolutivo de este complejo de picudo por la falta de alimento o lugar para su reproducción. y es una alternativa que minimiza notoriamente el impacto de estos picudos sobre la soja que va a ir posteriormente sobre el maíz. Alguna cuestión a tener en cuenta en el caso del rizomato del picudo negro es que nosotros, como mostré anteriormente en los gráficos, con la inclusión del maíz quedan algunos adultos sin emerger que ocurrirían, digamos, en la soja de la campaña siguiente y esa es una cuestión, digamos, vamos a tenerla muy en cuenta ya que en esas hojas que va a ir sobre el maíz se va a tener que hacer un monitoreo, un seguimiento de este picudo, digamos, para hacer algún manejo, digamos, y no perder rápidamente el efecto positivo que me da el antecesor maíz sobre esta plaga. Fecha de siembra, este para el caso, digamos, de esternetius que como decía anteriormente tiene un periodo de emergencia mucho más acotado, en este caso tienen en un lote con alta incidencia de esternetius se realizan unos ensayos con distintas fechas de siembra, se sembró a principio de diciembre que los datos de rendimiento no están acá porque se los perdió totalmente por el daño de esternetius, una fecha de siembra a mediados de diciembre y una fecha de siembra tardía ya 7 de enero. Tienen acá en la segunda fecha de siembra, esa del 17 de diciembre, se realizaron para el control de esternetius cura semilla más 8 aplicaciones foliares y en la del 7 de enero cura semilla más 3 aplicaciones foliares y tienen la diferencia digamos rinde. Que en el caso de este picudo por tener un periodo de emergencia más acotado en el tiempo, la práctica del retraso de fecha de siembra puede ser una herramienta cultural para un manejo de esta plaga. Eso en muchos casos en zonas de Tucumán se lo combinó con el uso de franjas trampas también que básicamente consistían en la siembra de borduras de estos lotes bastante afectados por esternetius siembra de borduras anticipadas entonces la soja emergía y el picudo se concentraba en esas franjas y ahí se realizaban los controles oportunos. Tipo de variedad también esto es una recomendación para el caso de esternetius como saben como les mostré digamos anteriormente daña tallo y coloca los huevos en tallo y rama entonces una variedad de crecimiento indeterminado en donde toda la parte reproductiva la concentra sobre un eje único el daño a esta plaga va a ser mucho va a tener un mayor impacto que en una variedad de crecimiento determinado. Laboro de suelo en Brasil hay antecedentes para el caso de esternetius que esta labor puede llegar a reducir hasta un 50% aproximadamente la cantidad de formas invernantes. Un poco pasando en resumen el complejo de picudo es un problema muy importante para el cultivo de nuestra zona ya que tiene un potencial de daño muy alto por los daños directos e indirectos que ocasionan a su vez tienen hábitos de vida bastante complejos digamos que determinan que su manejo también sea complejo digamos no sea demasiado sencillo una característica biológica muy importante como lo mostraba ahí son los periodos de emergencia que son bastante prolongados en el tiempo y son por pulso y después digamos para llegar a hacer un manejo eficiente de esta problemática es muy importante digamos tener en cuenta la inclusión de gramínea en el sistema productivo una inclusión planificada de gramínea muy importante charlar con los vecinos como para definir estrategias en forma conjunto digamos y no porque si lo manejamos por ahí solo sin tener en cuenta lo que hacen los vecinos lo que hacemos nos pasamos la pelotita un año y el vecino nos devuelve la pelotita el año siguiente y no terminamos de manejar el problema el monitoreo es clave y va a ser muy clave sobre todo ahora que se está lanzando la tecnología digamos esta BT en donde este complejo digamos de picudo no es blanco de la tecnología por lo tanto va a tener que ser muy riguroso en el tema monitoreo y después el tema de combinar estrategias también es muy importante ya que el empleo de una sola estrategia llámese estrategia química o cultural por sí sola digamos por lo general no ha mostrado buenos resultados bueno eso es todo muchas gracias ahí está todo el equipo digamos que ha participado en mucha de la información que se le ha mostrado hoy a los cuales realmente le estamos enormemente agradecidos muchas gracias aplausos 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 chau chau Gracias.